¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a nuestra rutina de piernas y glúteos sin equipo, ideal para la casa. Vamos a iniciar con un calentamiento súper rápido para aumentar un poco nuestra temperatura y preparar el cuerpo para el entrenamiento. Empezamos con este trote ligero. Te invito a que lo hagas junto con nosotros, ya que esta rutina está hecha con ese propósito. Así que venga a mover ese body. Vamos a realizar unos cuantos estiramientos dinámicos, comenzando con las aperturas de piernas. Primero un lado. Y luego la otra. Hacemos luego este balanceo de piernas hacia adelante y hacia atrás. Luego la otra pierna. Luego hacemos una extensión de rodillas. Bien. En el canal de superior de este video te dejaré un enlace donde te muestro cómo hacer sentadillas sin dolor en tres simples pasos para principiantes. Todo el tiempo mantenemos el control arriba y hacia abajo. Esto no es una competencia de quien la haga más rápido. Así que controla. Un sorbito de agua o de tu fórmula hidratante. Te cae bien. Llévate de mí. Ready para otra. Ready, ready, ready. y vamos ya para abajo por favor trata de llegar hasta el fondo si no puedes está bien pero mejorar ese rango de movimiento la técnica cada entrenamiento ese es el enfoque mejorar muy bien respiren tomar el aire por la nariz y expulsarlo por la boca vamos baby no te me aguites que apenas estamos comenzando nuestro tercer round baby vamos ya bien si puedes llegar al paralelo está totalmente bien no importa ok ok nada no 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 Nuestro próximo ejercicio son las zancadas nuevamente si no sabes hacer zancadas te dejaré un enlace para que vayas y veas cómo hacer la zancada correctamente y luego regreses a esta rutina no quiero que te lesiones vamos a comenzar con un pie primero no hagas la zancada tan larga hacia adelante bajen lo máximo que puedan sin tocar la rodilla con el suelo muy bien control vamos hacia el otro lado ahora control vamos mami chula 2050 así me gusta bebé no olvides hidratarte tu servito de agua o de tu fórmula hidratante please eso ayuda con tu piel a mantenerla bonita aparte de la cremita que te pones mantenerte hidratada por dentro es esencial no lo olvides el próximo round baby prepárate que vamos para abajo ayyyyyyyy Gracias por ver el video. Tienes que estar sintiendo y esas piernas que te están hablando en otro idioma, pero quiero que sigas. Sigue, baby, sigue conmigo. Están hablando mandarín, pero no importa. ¡Oh, sí! Vamos para abajo, baby, otra vez. ¡Wow! Vamos, que tú puedes. Vamos para el otro lado. Muy bien. La última. No importa si esas piernas están hablando en mandarín. Bueno, si has llegado hasta aquí, te felicito. Estás casi cumpliendo, ya sea tu primera vez en esta rutina o tu número 20. Nos preparamos para el siguiente ejercicio, que es nuestro último, que es un puente y no el puente George Washington. Nuevamente te voy a dejar un enlace para que entiendas cómo hacer este ejercicio correctamente. Alínea tu rodilla, la pelvis y los hombros. Si no eres tan flexible, no importa. Trata de subir lo más que puedas para alinear este concepto. Siempre control, aprieta el glúteo cuando subas. Trebata el glúteo cuando subas. Nuevamente vamos ya baby, vamos a subir, vamos arriba Controla tu respiración, es muy importante la respiración en este movimiento Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir Un set más, así que vamos a terminar apretando bien rico Llegado a este punto, si te ha gustado nuestra rutina, dale like y comenta ¿Qué otra rutina te gustaría que fuera la próxima? Tu boca es la medida, pide que yo te doy ¡Suscríbete al canal! Y nos fuimos baby, nos vemos en la próxima Tu coach Luis MVP, pero que rico ¡Suscríbete al canal!